... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra y no hay botes salvavidas para esta. Hay que cuidarla. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, comienza aquí el programa de CANO en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y hoy, como es costumbre, tendremos una selección de las últimas y más importantes noticias, pero además tendremos el orgullo de poder dialogar con importantes personajes que tienen mucho que ver por su protagonismo y su experiencia profesional con los acontecimientos que están precisamente en pleno desarrollo. En este sentido, vamos directamente con las imágenes, señor director. Lo que estamos viendo es un recuerdo trágico. El que está allí en el centro con la boina es este servidor, pero a lo que me refiero es a los que nos acompañan allí. En este sentido, Venezolana de Televisión y este programa dossier estamos de luto por el fallecimiento del general de división Rubén Casanova, director del Hospital Militar de Maracay, Estado de Aragua, por una complicación hepática. En ese momento de la foto era teniente coronel, comandante del grupo de policía aérea de la base Sucre de Venezuela. Y en este sentido, en ese momento, como les dije, estaba en la plenitud de sus capacidades y el general de brigada Virgilio Márquez y el capitán Nesman Salazar también fueron protagonistas de un accidente aéreo. En esta han alzado el vuelo magistral, cuáles pájaros alegres y águilas valientes. Y esto significa que estos dos soldados patriotas de nuestra amada aviación militar bolivariana, el presidente y comandante del jefe Nicolás Maduro Moros, ha ordenado el ascenso post-mortem a ambos soldados por sus heroicos servicios. Uno nunca deja de ser soldado. Y el ascenso post-mortem corresponde a esto. Primero, un tuit sobre el presidente de la Asamblea Nacional, constituyente de Venezuela. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PCV, Diosdado Cabello, explicó hoy la situación de su país en las visitas importantes que hace en el exterior. Diosdado Cabello se reunió con delegados este jueves en Moscú. Y también tiene previsto que el tuit sobre el presidente de la Asamblea Nacional, constituyente, viene también al caso. El presidente Nicolás Maduro Moros sobre la victoria de Venezuela en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. Y son 105 votos a favor. Votos nulos, cero. Número de votos válidos, 193. Abstenciones, cero. Número de miembros presentes y votantes, 193. Mayoría necesaria, 97. Número de votos obtenidos por cada Estado miembro. Brasil, 153. Venezuela. República Bolivariana, 105. Costa Rica, 96. Tuit de la Cancillería de Venezuela y también tuit de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, constituyente de Venezuela, Tania Valentina Díaz. Venció la diplomacia de paz y estamos todos con 105 países apoyándonos. Y en este sentido, como se acaba de leer el texto, es un triunfo diplomático de esta nación. Y esto nos lleva a la declaración de nuestro canciller. Una nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Estamos nosotros ante una victoria que habrá que mesurar, que medir en el transcurso de los próximos días. Pero que hoy nos atrevemos a calificar de histórica. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una campaña feroz, brutal, de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, y sus países o gobiernos satélites y subordinados. Pero es que además, no solo fueron las cancillerías de esos países activados, sino que se les sumó ese brazo que tiene también el imperialismo, que llaman organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Todas, con las excepciones de las sinceras organizaciones que sí creen en ello, pero todas aquellas que han hecho apología y defensa de los Estados Unidos y su política, se activaron en la misma línea, con el mismo guión, con la misma estrategia en redes sociales, con la misma estrategia en las declaraciones, para impedir que Venezuela fuese elegida hoy por los gobiernos, los Estados miembros de las Naciones Unidas. Tweet de la Cancillería de Venezuela. Venezuela denuncia ante la UNESCO los efectos de las medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos en contra de nuestro país. El debate se está dando en la UNESCO. En la misión, aquí vemos el ejemplo de este impacto que acabamos de leer en la denuncia que hace en nuestro país a través de la Cancillería en la UNESCO. Y solicito, por favor, a algún ministro que preste atención en el caso de extrema urgencia, que nos fueron referidos por un padre de familia. Esto es un compatriota que tiene seis niños y está pasando momentos espantosos. Solicité que algún ministro me contactara urgente para referirle el caso. Bueno, elecciones en Uruguay. El Frente Amplio tiene la lista 205. La alegría de ir al combate en el momento donde el destino de nuestra América está en juego es inmensa y hacerlo con la lista construida entre la síntesis de históricos dirigentes obreros y los más avanzados y claros de la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios en los últimos diez años es inmensa. Esta lista se cocinó en las fábricas, en las facultades, en la cárcel y somos parte viva de nuestro pueblo. Esta lista que se financia exclusivamente de la militancia, que no necesita ningún cargo de gobierno para defender lo que es justo durante 15 años. Esta lista dice que la liberación nacional y el socialismo son las brújulas que nunca vamos a ocultar. Hoy sale a la luz. Sembramos utopías y hemos cosechado varios logros. Hemos luchado, compañeros, solo queda una opción, vencer. Parte de la historia del frente amplio en Uruguay del que fui parte de los creadores. Cierre de campaña de Evo Morales y Álvaro García Linera en la hermana República de Bolivia, Estado Plurinacional. Y oficialmente se llama Estado Plurinacional de Bolivia. En cabeza, la lista de los candidatos realizó un acto multitudinario en la ciudad de El Alto. En su demostración de fuerza, Morales repasó los logros políticos, económicos y sociales en los 13 años de su gobierno. El candidato a la reelección criticó la falta de propuestas claras en programas electorales de candidatos de la oposición y denunció que pretenden volver a la política de privatización. En esas elecciones, nuevamente, vamos a dar paliza a los vendepatrias. Vamos a dar paliza a los neoliberales. Vamos a dar paliza a hermanas y hermanos. Aquí privatizamos nuestros recursos naturales. Morales es muy popular en las zonas rurales por los cambios fundamentales realizadas en esas áreas. Además, cuenta con el apoyo de jóvenes indígenas. Porque como jóvenes, al igual que mis compañeros, nos sentimos identificados con el proceso de cambio, con el presidente Evo. Evo significa industrialización, desarrollo, progreso. Y eso es lo que queremos. Y aquí la juventud está comprometida con el país, con el proceso de cambio y con el desarrollo de nuestra patria. Carlos Mesa, el candidato más cercano a Morales, critica la gestión del presidente, pero no ha ofrecido propuestas concretas en lo económico. Una reciente encuesta muestra que Morales obtendrá el 32% de los votos frente al 27% de Mesa. En total, nueve candidatos están en la carrera. Más de 7 millones de bolivianos están convocados a las urnas para este domingo. Elegirán a su nuevo presidente y vicepresidente, y también diputados y senadores. Mariam Saidi, Hispán TV Noticias. Comunicado. Gobierno de Venezuela expresa su repudio contra acciones de persecución judicial en Ecuador. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su absoluto repudio a las acciones de persecución judicial llevadas a cabo en la República de Ecuador contra dirigentes políticos y sociales como evidente estrategia de criminalización de la disidencia y judicialización de la política y violación de los derechos humanos de ese hermano país. Luce inaceptable que en medio de un proceso de diálogo producto de la presión popular y tras el sangriento balance de la represión oficial que produjo ocho fallecidos y más 1.300 heridos, el gobierno de Lenín Moreno descargue su frustración encarcelando indiscriminadamente dirigentes sociales y políticos, incluyendo funcionarios electos, sin respetar el debido proceso y la dignidad humana, con la clara intención de desviar la atención ante la contundente derrota a la imposición de recetas económicas del Fondo Monetario Internacional propinada por el pueblo ecuatoriano en las calles. La República Bolivariana de Venezuela, nación hermana del Ecuador, hija de las mismas espadas libertarias de Bolívar y Sucre, seguirá denunciando estas acciones antidemocráticas y hace un llamado a la comunidad internacional, especialmente a los organismos multilaterales, a velar por la defensa y garantía de los derechos humanos y políticos del noble pueblo ecuatoriano, pueblo heredero de las luchas de Manuela Sáenz y Eloy Alfaro. Independentistas catalanes protestan pacíficamente después de varios días de disturbios. La Corte Suprema encontró a nueve políticos y activistas culpables de sedición el lunes 14 de noviembre y los sentenció, oigan bien, hasta 13 años de prisión, lo que provocó protestas masivas en Cataluña. Considero que la sentencia no fue justa porque no puede ser que pongan más años de cárcel a políticos más que a violadores o personas que hacen otro tipo de delitos. También considero que el movimiento independentista se lleva arrastrando desde hace muchos años. No va a parar nunca, creo que es un sentimiento nacionalista que nosotros los catalanes tenemos y nosotros responderemos conforme las autoridades respondan ante nosotros. Se están dando imatges muy violentas, cosa que, para mí, no es la nuestra manera de actuar. Hauría de ser de forma pacífica, como inciten en Jordi Cuixart y en Jordi Sánchez, pero ya estima porque están a la presión. Si estiguessin aquí, pues, quizás ayudaría a que todo esto es calma y no es. Bueno, Cataluña se moviliza irrenunciable a sus derechos. Salud, Forzal Canut. Enorme bola de espuma jugando voleibol y saltando por la protesta. Manifestantes de guitarra y de juego cantando en medio de la multitud. Y con ondas separadas, catalanas y de Galicia. La Estelada. Y si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Esto está en pleno desarrollo. Miles de personas en Barcelona en cuarto día de protestas que condujeron a la peor violencia callejera sostenida en España en décadas después que los líderes catalanes fueron condenados a largas penas de prisión. Vean esa multitud. Y cambiando de latitud, kurdos sirios que huyen de la ofensiva reaccionaria turca al alto del fuego en el noreste de Siria. Veremos el campamento de refugiados de Bardarash, Dohuk, Irak. Octubre 17. Varios autobuses transportando kurdos, sirios, desplazados, conduciéndose a lo largo del camino y tratando de llegar a los campamentos. Todas las edades son afectadas. Ciertamente estamos contentos con el anuncio de un alto del fuego. Apoyamos el alto del fuego y es cierto nuestros corazones, con nuestra patria y nuestros civiles. Esperamos que todas las operaciones militares se detengan. Estoy muy feliz del alto del fuego. Espero que todos los ciudadanos regresen al país y el reportero pregunta si volverá. Por el momento no volveré hasta que se establezca la seguridad en Siria. Luego volveremos. Los niños ajenos al drama al menos han sido trasladados con facilidades y garantías y se trata de preservarles sobre todo en una situación tan tensa como esta que por ahora se mantiene dentro de los límites. Turquía acordó el jueves de detener su ofensiva en Siria durante cinco días para permitir que las fuerzas kurdas se retiren a una zona segura que Ankara había tratado de capturar en un acuerdo aclamado por Washington pero que los líderes turcos lanzaron como una victoria completa. La tregua fue anunciada por el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence después de conversaciones en Ankara con el presidente de Turquía Tayyip Erdogan y fue rápidamente aclamada por el presidente Donald Trump ¿cuándo no? Bueno, las fuerzas turcas permanecen en la frontera mientras Turquía detiene la operación. Convoy de rebeldes turcos conduciendo a través de la ciudad fronteriza de Akakale soldados con vehículos armados híbridos pero peligrosos y los que están buscando también medicinas para sus heridos y apoyo logístico en lo esencial. Soldados cargan sus posesiones y llegan a vehículos militares armados estos ya son cierto blindaje para seguir su desplazamiento. Luego veremos varios del convoy militar turco que conduce en Siria hacia el norte. La ubicación es desconocida y los soldados dentro de los vehículos militares en condiciones de tensión blindados de todo tipo además de los convencionales adaptados y la ubicación es desconocida y la fecha también pero lo que vemos es cualquier cosa menos la tranquilidad y la paz que se espera. El video publicado por el Ministerio de Defensa turco mostró que las fuerzas turcas habían permanecido en sus posiciones en el norte de Siria cuando Turquía acordó un alto al fuego. La pausa de la operación militar tenía el objetivo de permitir la retirada de grupos del PKK y del IPG de la zona segura. El mismo día se vio rebelde sirio respaldado por Turquía conduciendo convoyes hacia la frontera. Assad se reúne con el asesor de seguridad iraquí en medio de la ofensiva en Turquía. Presidente sirio Bashar al-Assad habla con el asesor nacional iraquí Fayed en Damasco y Turquía acuerda con Estados Unidos una pausa. El Brut Karuzoglu dice sosteniendo las noticias de esta situación Estados Unidos aceptó la importancia y la función de la zona segura en términos de protección de legítimos intereses de la seguridad de Turquía y se ha lanzado un acuerdo total para que las fuerzas turcas controlen en el área una zona segura que permita alguna forma de normalidad. Luego dijo vamos a hacer una pausa en la operación Peace Spring para permitir la retirada de las fuerzas del PKK y del IPG de la zona segura durante 120 horas no es un alto al fuego solo estamos haciendo una pausa esto no es un alto al fuego alto al fuego solo se puede hacer entre dos lados solo estamos pausando la cooperación y la operación para permitir que los grupos terroristas que son los objetivos de esta operación se retiren de la zona segura. Desde ayer la fuerza del régimen y Rusia volvieron a entrar en Ain al Arabi y Kobani para negociar en Manbij y otras zonas de Rusia con Rusia anoche presidente Tayyip Erdogan tuvo una llamada telefónica con el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin y siguen las declaraciones y el bla 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 pero la atención no cede espero que los elementos de esta declaración conjunta se implementen con éxito en los próximos días porque nuestras preocupaciones no se eliminarán así nomás. La historia es que Turquía acordó el jueves 17 de octubre una pausa en las ofensivas en Siria durante 5 días para permitir que las fuerzas kurdas se retiren a una zona segura que Ankara había tratado de capturar en un acuerdo clamado por Washington pero que los líderes turcos lanzaron como una supuesta victoria. La tregua fue anunciada por el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence después de observaciones de Ankara con el presidente de Turquía Tayyip Erdogan rápidamente aclamada por el presidente Donald Trump quien dijo que había salvado millones de vidas. Senadores estadounidenses anuncian proyecto de ley de sanciones contra Turquía por ofensiva en Siria. Acá Rick Scott republicano senador de Estados Unidos dice lo último no es verdad el estado islámico Daesh fue creado por Estados Unidos Reino Unido e Israel fue derrotado por Siria y Rusia y que ellos ayudaron a Estados Unidos a derrotar al ISIS y que por esto debes tratarlos con respeto y de manera justa. Esto último una vez más no es verdad ha sido el estado islámico creado por Estados Unidos Reino Unido e Israel y fue derrotado por Siria y Rusia. Bueno el republicano Lindsey Graham dice espero que el presidente Trump aproveche la oportunidad de trabajar con nosotros por un bien mayor y espero que escuche a sus generales ya sabe hizo un comentario sobre mi persona quiero estar allí mil años no estaré allí tiempo suficiente hasta que estemos a salvo si fuera por mí el león se acostaría con el cordero he estado en zonas de guerra he pasado 33 años en el ejército y yo he matado a algunos amigos así que no es algo casual para mí no amo la guerra lo que anhelo es seguridad para mi país y mis aliados señor presidente si no entiende lo que está pasando oiga lo que sí saben y aquí Richard Blumenthal demócrata senador de los Estados Unidos dice mi sentimiento era horror y vergüenza para el pueblo de Estados Unidos que debería sentir horror y vergüenza y una profunda decepción de la abdicación del liderazgo de nuestros valores por parte de sus líderes el presidente Trump ha abdicado del liderazgo el congreso debe actuar el congreso debe actuar para evitar que el ISIS resurja y eso está sucediendo en este momento desplegándose en tiempos ante nuestros ojos y haciendo una posible burda de vidas perdidas de derramamiento de sangre los sacrificios hechos por nuestros hombres y mujeres en uniforme y socios que han luchado con ellos perdieron vidas y no hay nada más básico en una nación que su palabra cuando se rompen sus promesas se pierde su credibilidad como socio como aliado e incluso como adversario contundente Rick Scott republicano senador de Estados Unidos dice los kurdos han sido socios nos ayudaron a derrotar a ISIS cuando tienen un compañero así debes tratarlo con respeto y debes tratarlos de manera justa bueno los kurdos son legendarios activistas se cuelgan un banner con firma profana en el puente cerca de la embajada turca exteriores de la embajada ¿dónde estamos? aquí son activistas que envían a Erdogan de Turquía un mensaje profano bastante fuerte el banner en el puente entre rascacielos de la ciudad de Moscú que es lo que está al fondo y entrada de la embajada turca la persona de la cámara dice no hay bandera en la embajada turca por alguna razón será tweet del camarada y hermano del Adel Zabayar la confrontación Europa-Turquía es real son miles de terroristas en suelo turco que fueron apoyados por Occidente pero ahora se laman las manos por eso Turquía busca liberarse de ellos poblando en el norte de Siria y de estos psicópatas y frenar a la vez el proyecto de un país kurdo bueno es un viejo proyecto y se manejó en diferentes oportunidades y estuvimos allí también actuando cuando fue necesario y hasta donde se podía Abdel Zabayar dice las molestias de Alemania Países Bajos y otras naciones arias contra Turquía es porque consideran que los kurdos sus hermanos arios y son también promotores de la división de Siria y la creación de un país kurdo y es para los otomanos esto es una amenaza más victoria Siria los kurdos siempre han sido famosos guerreros pero también a veces han ido por quien más y mejor les paga Halil Bittar embajador extraordinario y potenciario de la República Árabe Siria en la República Bolivariana de Venezuela nacido en Rabaj Siria licenciado en literatura y civilización francesa universidad de Damasco políglota en 1989 integró el Ministerio de Relaciones Exteriores en Damasco agregado y secretario en la Embajada de la República Árabe Siria en Santiago de Chile secretario y consejero encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Siria en Buenos Aires consejero ministro consejero encargado de negocios en la misión de la República Árabe Siria ante la oficina de Naciones Unidas en Ginebra encargado de negocios en la Embajada de la República Árabe Siria en Santiago de Chile desde 2017 en enero es embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Siria a la República Bolivariana de Venezuela y es un honor para nosotros tenerlo aquí en Venezolana de Televisión como invitado comentará sobre las siguientes interrogantes primero ¿cuál es este momento el estado de la frontera en el norte de Siria con la invasión de Turquía y con los ciudadanos kurdos de Siria segundo ¿cómo ha sido dominado los grupos yihadistas en esa zona? tercero ¿cómo avanza la reconstrucción de las zonas destruidas por la guerra y cómo influirá en ello la nueva agresión esta vez por Turquía? cuarto ¿se opone Europa y Estados Unidos a esa invasión? quinto ¿qué posibilidad de diálogo directo existe entre Siria y Turquía? bueno y aquí lo tenemos entre nosotros de manera que es un alto honor y un orgullo tenerlo por aquí gracias salam aleikum salam por favor estamos en la actitud ante esta fluida situación internacional de ser ilustrados por su conocimiento y experiencia en esta materia así que soy todo oídos bueno muchas gracias por recibirme en su programa profe y es un honor para mí estar con usted también porque siempre usted dice la verdad y ilumine sobre la verdad de las cosas la situación en Siria en general está muy estable en la mayor parte de Siria en la capital en Alepo en Homs en Hama en Tartus en Latakia en digamos en 75% del territorio sirio quedaron dos provincias o dos partes en Siria con inquietud y nos preocupa mucho la situación en la provincia de Idlib donde están los terroristas bajo como se acordó en Astana los garantes turcos que lamentablemente no están cumpliendo con la promesa de garantizar una zona de baja tensión y la otra parte que lo que está pasando desde el 9 de octubre pasado desde hace una semana en las fronteras sirias con Turquía que está sufriendo de una agresión turca sobre el territorio sirio sobre el pueblo sirio y en violación al derecho internacional y a la Carta Magna de las Naciones Unidas con la pretensión de hacer una zona segura esta para nosotros no es una zona segura sino es una zona ocupada por las fuerzas del ejército turco que ha ingresado a varios puntos del norte de Siria bajo el título de fuente de paz qué paz de qué paz están hablando los turcos la verdad nosotros no tenemos ninguna confianza con el régimen turco porque desde el comienzo de las los problemas o la guerra terrorista en contra de Siria Turquía ha apoyado al terrorismo internacional ha dado espacio y ayuda a los terroristas más de 500 mil terroristas han entrado por las fronteras de Turquía con Siria con todo el apoyo con el apoyo con el entrenamiento con el financiamiento y con todas las facilidades logísticas para que entren a combatir al ejército sirio y obligar a la gente en las fronteras con Turquía a salir de sus casas y ir como refugiados a Turquía donde ahora el régimen turco está usando este papel el papel de los refugiados sirios en Siria como una moneda de cambio una vez con los europeos otra vez con con Siria misma ellos tienen la intención ahora de ocupar una parte en el noreste de Siria todo lo que dice el presidente turco Erdogan que no tiene interés en uno no tiene ambiciones en el noreste de Siria un territorio sirio es mentira porque ellos tienen la intención especialmente él como un gran dirigente de la organización internacional de la hermandad musulmana con sus sueños otomanos también él quiere cambiar demográficamente la zona del noreste de Siria pero nosotros en Siria estamos decididos a combatir a usar todos los medios para defender a nuestro territorio y hasta liberar al último centímetro de este territorio en el mapa uno veía Turquía como una punta de lanza de la OTAN hacia estas áreas ahora parece que tiene una política propia no solo la de la OTAN como se ve siempre nostalgia del viejo imperio de Turquía siempre fue un miembro más grande de la OTAN la verdad eso no podemos negarlo pero yo quiero referirme a los hermanos kurdos en Siria a los kurdos sirios los kurdos sirios son ciudadanos sirios no pueden independizarse del resto de la patria siria pero con el apoyo del imperialismo y de Estados Unidos en especial unos dirigentes de los kurdos sirios tomaron las promesas de Estados Unidos en serio a pesar de que el gobierno sirio siempre ha advertido sobre este tema los norteamericanos prometieron a los kurdos de ayudarlos en tener autodeterminación una zona de como en Kurdistán Irak la cosa en Siria es muy diferente porque todo el mundo sabe que antes de 1925 los kurdos formaban 2% solamente del pueblo sirio y con la opresión del gobierno turco de ese entonces sobre los kurdos en Turquía más de 300 mil personas han dejado al territorio turco y entraron como refugiados a Siria y quedaron así recibiendo todos los servicios en Siria de enseñanza de salud de vida como todos los otros sirios hasta 2011 hasta que el presidente Bashar al-Assad dio la nacionalidad a más de 100 mil kurdos de estos esto no da la esto muy generoso porque los kurdos siempre han sido una papa caliente en la geopolítica bueno para nosotros ahora ellos son ciudadanos sirios muy noble como los otros ciudadanos sirios yo estuve con los kurdos cuando San José estaba en Iraq alguna vez lo he dicho aquí shiitas al sur sunitas al centro que eran los de kurdos al norte fui al norte no me impidieron moverme me moví como me dio la gana y tenían su propia legislatura regional sus medios de comunicación sus escuelas su idioma y aún así no en siria la cosa es muy diferente porque en esta zona el noreste de siria o al este del eufratis los componentes del pueblo sirio todo todo todos están en esta zona hay árabes cristianos musulmanes sonitas shiaitas los kurdos también pero son parte esto de todas maneras no tienen derecho a tener autodeterminación como kurdos si tienen derecho con todo el pueblo sirio a tener su autodeterminación y vivir en paz en tanto sean ciudadanos sirios y se comporten como tal son ciudadanos sirios y serán siempre bienvenidos en siria porque están ocupando también altas funciones en el gobierno sirio y en la historia de siria pasaron dos presidentes kurdos caramba eso es interesantísimo sí pero usted sabe cómo juega el imperialismo internacional para dividir para poder dominar y eso también nos recuerda ahora de las preocupaciones de israel sobre lo que está pasando y especialmente hoy día que están muy preocupados porque israel está apoyando a la independencia de los kurdos con este pedacito de tierra para justificar la existencia de israel como estado judío en la zona y esto la verdad es que jugada audaz no y claro porque usted sabe que desde el principio de los acontecimientos en siria o de la esta guerra en contra de siria esta guerra terrorista el objetivo era para dividir a siria en cuatro o cinco países a base de religión un país para los musulmanes sunitas otro para los musulmanes siahitas otro para los rusos otro para los cristianos otro para los kurdos es así para justificar la existencia de israel como estado judío como reclama o como sacaron una resolución el knisset hace dos años atrás declarando a israel como estado judío bueno esa es la real politik no claro realmente se jugó con todo en el mapa del medio oriente para darle la oportunidad a los israelíes de volver allí no claro pero siempre les pareció poco lo que tenían o me equivoco son expansionistas de alguna manera los israelíes claro lo que el título que tienen sobre la puerta del knisset en israel dice que las fronteras de israel está desde el eufrato hasta el nilo ellos ellos tienen la intención de ocupar toda esta zona desde el eufrato hasta el nilo está todavía está esta manchete sobre la puerta o arriba de la puerta del knisset de israel yo suelo recordar que donde está usted ahora estuvo el general Ariel Sharon y me acuerdo que el embajador de israel cuando teníamos relaciones era el embajador liva y la embajada quedaba aquí en la esquina del canal y entonces le digo bueno general Sharon usted viene aquí como ministro de agricultura como lo quiera ver con el cargo que usted diga pero usted no va a parar hasta ser ministro de defensa y cuando usted sea ministro de defensa como mínimo va a invadir al líbano usted está cambiando la geopolítica del área con aquello del jerez israel el gran israel tienen méritos enormes y todos somos solidarios con ustedes pero me parece que usted se puso un poco rojo le digo que pasa toque algún nervio bueno llegó hizo fue ministro y hizo lo que habíamos dicho acá tenía que tener vergüenza de lo que hizo en el líbano en sabra y chatina los palestinos los libaneses la verdad fue brutal y a mí me duele porque yo recuerdo los que cubríamos románticamente los frentes de guerra nuestra salida cuando había donde cargar las baterías y pasar un poco de tranquilidad era salir hacia el Líbano si verdad y uno iba a determinado pub estilo como si lo hubieran traído de Londres que no voy a mencionar para no hacerle la publicidad y usted se encontraba con todos los corresponsales de guerra y hablando de cómo estaban las cosas intercambiando información pero eso fue dentro de cierto fair play hubo un gran cinismo en la modificación en el intento de modificar el mapa de Medio Oriente ¿cómo estamos ahora en eso? Bueno esa fue la intención de modificar el mapa de Medio Oriente empezar por dividir a Siria ahora dividir a Libia dividir a Yemen dividir a Egipto dividir a Arabia Saudita a toda toda la zona esa fue la intención pero yo creo que este este complot se chocó con las puertas de Damasco y quedó atrás ahora con la victoria del ejército sirio sobre el terrorismo y cuando se derrotó el terrorismo en Siria por la unión del pueblo sirio su ejército y su gobierno ahora intervino Turquía directamente con su ejército y es un gran ejército además sí verdad la verdad los sacrificios que ofreció nuestro ejército como dicen en francés Chapoba que es un gran ejército sí ahora cuál es hasta donde le permite su responsabilidad y su experiencia enorme envidiable de diplomática cuál es el escenario que se podría manejar jugando un poquito a futuro en este tan complicado cuadro donde parecía que las cosas se sentaban y ahora otra vez se revolvieron por qué y a dónde vamos vamos al triunfo final en Siria liberando a todo nuestro territorio porque no nos queda otra soportar o defender por ocho años no es un tema fácil lo que pasó en Siria si fuera en cualquier otro país no no puede resistir más de meses digamos seis meses siete meses pero Siria mostró que es capaz de defenderse y por eso vamos a continuar hasta la victoria final y ojalá sea muy pronto bueno como ya que usted citó a los franceses también hay un gran esprit de corpo que es lo que espera de las fuerzas cuando actúan si avanzando hacia la reconstrucción de lo que destruyó la guerra lamentablemente el bloqueo occidental y imperialista sobre Siria como lo que está sufriendo también Venezuela el energúmeno como le llamo yo de la Casa Blanca empeoró las cosas en cuanto llegó si verdad eso nos está complicando un poco la cosa de la reconstrucción pero ya empezamos con nuestras fuentes nacionales a reconstruir y el gobierno ha invitado desde mucho tiempo a los refugiados sirios en los países limítrofes a volver a sus casas con dignidad yo creo que hablando de dignidad se ha manejado con incluso un toque de elegancia vista a la historia porque no les ha tocado nada fácil a ustedes tampoco en ese entorno claro fue una conspiración internacional regional y internacional en contra de siria la verdad todos ayudaron en el derrame de la sangre siria en la destrucción de la infraestructura de siria habría un plan macabro maestro para modificar el medio oriente ahí todavía mira profe ahora el 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 gran maestro de toda esta destrucción fue estados unidos eso voy no podemos olvidar a israel en la zona no podemos olvidar a arabia saudita y catar también bueno turquía fue un un clave para para la destrucción de siria que esto no es imperdonable un poco la base de la otan claro 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 yo creo que la situación está lejos de haberse estabilizado no porque las intenciones clásicas antiguas por ejemplo hablar del jerez israel por parte de esa nación por por parte de otros recordar los viejos imperios hay como una inercia histórica que movería a algunos a pretender cambiar la geopolítica y la historia una vez más el tema que siria siempre fue un pedazo muy importante de la geografía de la zona es la visagra no sé si me ayuda mi visagra entre oriente y occidente y creo que los intereses de muchos países fue atrás también de todo lo que está pasando en siria el tema del gas de catar por ejemplo que querían llevarlo a través de siria turquía hacia europa un gran gasoducto monstruoso claro enorme y cuando siria dijo que no bueno recibió el castigo o los los golpes pero tenemos toda la esperanza de que la paz sea muy pronta en 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 siria porque tenemos la intención de de llegar a esta paz tenemos la voluntad de llegar a esta paz y por el tema de las relaciones con turquía hay una un contratado un convenio entre siria y turquía que se llama el contratado de adana es un con un convenio para asegurar las fronteras entre los dos países y que siria varias veces ha llamado a aplicar a este convenio pero sin respuesta ahora que derecho tiene turquía en entrar a siria para asegurar su su territorio es la seguridad es un tema compartido entre ambos países de nuestra parte en siria tenemos que asegurar nuestras fronteras y ellos tienen que asegurar sus fronteras pero de su lado pero ellos quieren entrar a 33 32 kilómetros en el territorio sirio con un largo de 400 kilómetros eso significa casi 3000 kilómetros cuadrados es inaceptable inaceptable de ninguna manera más del territorio de la totalidad del territorio del Líbano de un país inaceptable bueno yo hago votos sinceramente por la mejor solución de esto y a los hombres de responsabilidad diplomática como usted no la tienen nada fácil pero en todo caso es verdad deseamos de todo corazón como cristianos por lo tanto respetuosos de todos los otros credos y respetuosos de la historia claro que eso tenga éxito porque la paz del Medio Oriente es la paz del mundo occidental también y eso no lo podemos ignorar es verdad bueno esperemos que el señor de la Casa Blanca aprenda también un poco del manejo discreto un poco de la historia de la humanidad es mucho pedirle a él es mucho pedirle dejémoslo hasta ahí un isoac y malipons bueno un gustazo gracias gracias por venir dedicarnos el tiempo y la explicación tan pedagógica y cuando usted desee expresarse este programa está a su orden gracias no porque asumamos posiciones de un lado o de otro sino porque nuestra idea es que sirva de utilidad para crear conciencia y para generar bases de convivencia en nuestra querida contaminada y única nave espacial muchísimas gracias muchas gracias desde el estudio 3 de venezolana de televisión finaliza aquí los 100 el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite parece que es algo más que en el hemisferio occidental pero no queremos ir más allá por ahora disponga usted de las cámaras señor director no Zone de la información pero no queremos ir más allá pero no queremos ir más allá